Me puse a meditar que la vida sin ti no tiene sentido Si no es por tu amor divino Gracias a todo el Señor por haberme permitido ganarme en tu camino Si no fuera por tu perdón de mi vida que hubiera sido Ya tuvieron las tablas He conocido tu palabra, que tu hombre era mi camino Y el Espíritu Santo, el que siempre está conmigo Si tu perdón yo no sabría vivir, sabiendo que hasta acá tenado Y en este mundo lleno de pecados, pero el Señor hoy me ha liberado Sin tu perdón yo no sabría qué hacer, sabiendo que hasta acá tenado Y en este mundo lleno de pecados, pero tu amor hoy me ha liberado Aleluya, para Alberto Gutiérrez Te quiero, te adoro y te entrego mi vida, porque yo sin ti no tiene sentido Te quiero, te adoro y te entrego mi vida, porque yo sin ti no tiene sentido Te quiero, te adoro y te entrego mi vida, porque yo sin ti no tiene sentido Te quiero, te adoro y te adoro y te entrego mi vida, porque yo sin ti no tiene sentido Te quiero, te adoro y te adoro y te entrego mi vida, porque yo sin ti no tiene sentido Te quiero, te adoro y te adoro y te adoro y te adoro y te atongo Te defender, te adoro y te adoro y te adoro y te adoro 6 ¡Oh, oh, oh! Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Alguien pasa por aquí, te quiere bendecir Alguien pasa por allá, te quiere bendecir Alguien pasa por aquí, te quiere bendecir Alguien pasa por allá, te quiere bendecir Alguien pasa por aquí, te quiere bendecir Alguien pasa por allá, te quiere bendecir Deja que te toque señor, deja que te toque señor, él quiere darte una vida mejor Deja que te toque señor, deja que te toque señor, deja que te toque señor ¿Quién quiere darte una vida mejor, mejor que te toque señor? ¿Dónde están los jóvenes? Deja que te toque señor, deja que te toque señor, deja que te toque señor ¿Quién quiere darte una vida mejor, mejor que te toque señor? Deja que te toque señor, deja que te toque señor, ¿Quién quiere darte una vida mejor? Cuando el faraón dejó ir al pueblo Jehová lo siguió por el desierto Jehová no dejó ir al pueblo Jehová lo siguió por el desierto Pero Jehová no dejó ir al pueblo Pero Jehová estaba con ellos De día con luna de nube De noche con luna de fuego De día con luna de nube De noche con luna de fuego De día con luna de nube De noche con luna de fuego De día con luna de nube De noche con luna de nube De día con luna de nube De noche con luna de nube De noche, de día y de noche, Jehová iba con ellos, de día y de noche, Jehová iba con ellos. Oye, Ramiro, vamos a escuchar los timbales que adoran a Cristo, ¿les parece? ¡Ahora, Eri Fría! ¡Ahora, Eri Fría! ¡Ahora, Eri Fría! Y de la guitarra que le falta un pedazo, Alberto Marín. ¡Ahora, Eri Fría! 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 ¡Eri Fría! ¡Ahora, Eri Fría! ¡Ahora, Eri Fría! Su gloria ¡Ahora, Eri Fría! 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 Alábale, 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 alábale que él vive Gloria a Dios Amén